Para complacer a toda la gente que nos acompaña, la gente del Face también, vamos a bailar, Grupo Los Pim Popes Echale sabor, impresionante, Grupo Los Pim Popes Vamos a bailar Oye como dice, oye que es sabroso Ya venimos, ya llegamos Somos escandalosos Y en tu cabina lo recordamos Eso lo dice el bambino Yoki El amigo José Tamal El sexy Todos los que me faltaron esta noche Siempre con pie Uno, dos y tres Escandalosos Otra vez Esta noche por aquí El conejo Hasta New York Siempre con pie Si fuera pez ganaría Y si fuera ave volaría Y desde el cielo gritaría Y el yanquis es toda una chingocería De parte de los famosísimos fantasmas Andrómeda Fantasma Fantasma Siempre cartales de corazón Con un llagazo en perrón hasta Juicila del Cerrán Allá de la Sierra Norte Y el granulado Y el granulado Y el granulado Y el granulado Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy para niños apocalipsis La familia mexicana Y el granulado Y el granulado Y el granulado Pero no puedo Pero no puedo Hermosa Quisiera olvidarla Pero no puedo Oye, que va Recuerda que tus tiempos del dos mil Y no te dejes humillar ¿Qué es lo que más ¿Qué dicen? Que es que Es que Lo más sabroso Recuerda que tú eres el más poderoso Dice El más sabroso Recuerda que tú eres el más poderoso Así lo dicen los internacionales Traviesos Siempre que la escalita la bella ¡Aquí, hijo! Hace olvidarla Esta noche los clubes Voy para el bueno mix Hace olvidarla Para siempre Hace olvidarla ¡Oh! El vacío Que me muere El novio cabrón Oscar Saez La de sin calzón Ah, no, sin razón Para el novio que dice Que ya se va a ir de luna de miel ¿Verdad que sí? ¡Órale! Ya se puso contenta la novia ¡Los hombres! ¡Jé! Y dice Porque nosotros Dice Temo que regreses a mi lado ¡Ándale! Si no resista Y me atreva a besarte Os fue una estrella fugaz Y los más fantásticos de San Lucas ¡Tuncico! ¡Y nadie más! Esta noche para el Tommy ¡Lindy! ¡Más ser lindo Kukis! ¡Pegue! ¡Pantasma! ¡Micro! ¡Ese panto, pollo, bichón! ¡Pikachu! ¡Más ser lindo Kukis! ¡Más ser lindo Kukis! ¡Ése vibra el Kukis! ¡Más ser lindo Kukis! Si quieres regresar siempre conmigo Y si te hacemos algo de los pipopes esta noche Más herida que dejaste estar salgando Vengan esos amores, vengan esos cueros Esta noche ya llegaron los Yankee Fantasmeros Como siempre los primeros Fantasma Ese atrómeda Efra Lucky Gasper Pesadilla Pérez Spider-Nerdar El Loco Quieren hoy Yankee Fantasmeros Para todos los Yankee Fantasmeros No te perdone porque yo no Allá en Culsidas de Cerdán Donde suenan los Yankezos Con producciones Apocalipsis ¡Sole! Y si quieres regresar siempre conmigo Si te acepto no es por temor El campo a mi lado Dios te perdone porque yo no Entre cables y cocinas estamos en el chingón de las cabinas Lo dice el Darn Quieren el Yankezo Quieren ir un 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 Yankezo para Quieren ir un Yankezo 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 Yankee, salúdame a los más locos La banda El escuado Shellos Freddy Y toda la banda que nos acompaña esta noche Bienvenidos hoy ¿Cómo te dicen? Como te digo que me enseñes a vivir Como quieras Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Con Cristian Dios Hay un cariño Aún vive en mí Dice saludos No puedo más Porque mi orgullo es chanquero Y seguida mi padrino Es lo único que quiero Todos mis aigrados amantes de la noche Y el famosísimo Evo Y todos los amantes de la noche Hoy presentes con sonido Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Dice no quiero poemas Y muchos buenos piedras En el oriente Esta noche para los más sabrosos De aquí de San Andrés Esta noche los más sabrosos de San Andrés Siempre con quien Ya llegó video filmación en la lupita Esta noche para la lupita Saludos especiales Y dice Oye cómo suena Filmación en la lupita Esta noche en Azuliacra Y producciones en Camala Esta noche en San Andrés Azuliacra Venga ese sabor El ser bueno mix Jerry Mix Producción en la Garza Nueva York A Nueva Timor Sí señor Venga ese sabor Dice Te traje un chocolate En el camino Me lo comí Porque te traje Un saludo para que te acuerdes de mí Esta noche